¿Qué es el barrio del parque? Por lo que se está haciendo, esto es algo mejor. Tengamos fe que van a ser las cloacas, el agua, todo a su debido tiempo. Yo siempre le digo a mis vecinos que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, se va a hacer. Estoy contenta, estoy conforme.